Guillermo, ¿conforme con el resultado? No, la verdad que no estoy muy conforme. Hicimos un empate con sabor amargo. Hemos jugado mejor, hemos estado más firme abajo. Y no lo hemos podido invocar. La verdad que hemos tenido varios manos a manos que no se definen. ¿Por qué le está costando tanto al equipo el torneo? Y bueno, es un equipo que tiene trayectoria, pero hay jugadores nuevos. Hemos pasado por distintos técnicos que no han sabido ordenarnos bien. La verdad que sí, estamos mal. Todavía no hemos podido ganar ni para el campeonato. ¿Y cómo le ves a lo que falta? Y lo que falta, si bien ya no aspiramos ni al campeonato ni nada, pero queremos por lo menos ir de menor a mayor. A ver si ganamos un par de partidos. Hoy hemos sacado un empate, pero deberíamos haber ganado. Hemos jugado bien. Somos conscientes que no veníamos jugando bien. Hoy se jugó bien y bueno, esperemos que el próximo partido se pueda ganar. Podemos meter gol. Si no metemos gol, no podemos ganar. ¿Dónde estuvo el problema hoy? Sí, que salvó el equipo. Fundamentalmente. Y nada, no se ha podido meter gol. Ese es el problema. Ha faltado muy poquitito. Creo que todo bien el equipo. Hemos llegado, hemos tenido muchas situaciones, pero ha faltado meter la pelota. Sí, gracias Guillermo. De nada.